Pensábamos que se iba a definir desde el punto del penal, por la paridad, sobre la hora, llegó este tanto. Vamos a repasar igualmente las acciones de este encuentro. Marco Fernández, de cabeza y desviado, después del centro de Gonzalo Prósperi. Rubén Forestelo, entrenador de San Martín de San Juan. Y seguimos con el ataque de Villamitre. Pelotazo largo para Maximiliano Tunesi, que la bajaba de cabeza. Carlos Herrera con la volea desde ahí y Ardente, que estaba atento, buena reacción del arquero. Magnífica respuesta a una mano del portero del Santo San Juanino. Ya nos metemos en el segundo tiempo con el Yagi Forestelo. Levantaba Adrián Pucheta, le queda Martín Bravo, saca el remate, tapa Facundo Tavolieri. El arquero de Villamitre de Bahía Blanca se queda aferrado a la pelota. El tiro libre de Nicolás Palacio, Carlos Herrera. Palo y adentro, mirá, 41 minutos iban. Como te decía, todos pensábamos que con esta paridad iba a haber definición por penales. Pero no des por muerto a Villamitre. Que faltando cuatro para el cierre, con Carlos Herrera llegaba el único tanto que tuvo este partido. 34 años tiene este jugador, que anotó 12 goles en la última temporada. Que Villamitre disputó al argentino a final. Victoria del conjunto de Bahía Blanca sobre San Martín de San Juan. Y sigue con vida Villamitre en la Copa Argentina. El festejo de los jugadores por el agónico triunfo sobre la hora. El abrazo de todo el plantel. Y de los hinchas, claro está. Un millón 180 mil pesos el premio. La foto con el chiqui, que no se puede cambiar ese justo en el banco. Pero la felicidad de haber superado este escollo. Y de continuar con vida en esta Copa Argentina se despide del certamen San Martín de San Juan. Y Villamitre de Bahía Blanca esperará por el resultado de Old Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero. Otro clasificado ya a los octavos de final es Estudiantes de la Plata, que espera por Estudiantes de San Luis o Barraca Central. Bueno, Copa Argentina, así continúan los 16avos de final. Boca frente al Magro el 13 de agosto. Sin programación aún. Independiente patronato. Talleres con Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero y Old Boys, San Martín de Tucumán con Argentinos, Sol de Mayo frente a Colón, Atlético Tucumán con Boca Unidos, Estudiantes de Buenos Aires con Arsenal, Estudiantes de San Luis con Barraca Central.